Hola, muy buenas dudas de que te he dicho un nuevo vídeo de Pokémon Joven Adventures Y bueno, como ven en el título de este vídeo, vamos a ir a capturar a Televín ¿Qué necesitamos para capturar a Televín? Porque no es un Pokémon que tenga fur, ¿vale? Y haber derrotado a Gold, el ciudad de Olivo, en el faro, ¿vale? Vamos a la ciudad de Ciospérrica Y también si recuerdas, en el capítulo anterior, cuando nos damos a Gold Nos dijo que teníamos que ir a un lugar con mucha vegetación ¿Qué pasa? En el... En el... blablabla Donde es en Pokémon Oro y Plata Es en... Es en... Es en el segundo gimnasio, ¿vale? Aquí... Es en el bosque este ¿Veis ese arbolito de aquí? Pues es justamente ahí donde tenemos que trajer De hecho, si ves, hay un trozo de tierra aquí ¿Vale? La Gesebol está brillando Y aquí está Televín Vamos a otra parte Como consecuente conseguimos la ala de arco iris Así que... Bueno, chavales Voy a cortar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos y... Hasta la próxima ¡Adiós!